Daso, Leticia, dame una Z, dame una P, a la porra, con el Pepe, uuuh! Espera, 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 que es que te voy a regalar uno mejor. Dame una Z, dame una A, dame una P, mamón, uuuh! Eso no rima, niña. Oh, y tú cómo sabes que no rimas y no sabes ni leer? Ah no, ah no, pues ahora tengo yo uno para ti. Ra, jo, i, serás un pringao mañana, porque ya lo eres hoy. Es una pringada, tía. Eh, asquerosa. Putón, barbaco, no, muchas gracias a Dios, adiós, adiós. ¿Yo putón? No, adiós, Sandy Mandy, gracias, adiós, no, gracias, adiós, 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 adiós. A mí me estaba molando. Ya, bueno. Bueno, vamos a seguir. Me faltaba una piscina y barro, pero bien. Bueno, por favor, vamos a seguir. Sigue, sigue tú, por favor. A mí me ha molado. Ya. Vale, vamos a seguir con más cosas. Cerramos este capítulo de Política Nacional de Altura con dos detalles que indican cómo está el patio. El primero es el cupón que ofrece hoy La Razón. Que regalan un contrato de trabajo, a lo mejor. Que va, regalan la dimisión de Zapatero. Vamos a verle. Mira, elecciones, ¿cuánto antes? Rellenas el cupón, lo envías al periódico y ZP convoca elecciones. ¿Cómo lo ves? Y luego se cambia de sexo. ¿De verdad se creen que si juntan dos mil papeluchos y se lo envían a Zapatero, él va a dimitir? Alguien en ese periódico fuma mucho tabaco de la risa. Bueno, nunca le sabe. ¿Te imaginas que funciona? Sí, hombre, claro, claro, claro. Y pasado mañana piden que se entregue Bin Laden y va y lo hace también. No, si yo estaba escondido de puta madre, pero me llegaron 100 cupones de los lectores de La Razón pidiéndome que me entregara y me vine abajo. Claro. No hay que subestimar el poder de la prensa y si no, mira la portada del diario El Mundo de hoy. ¿Cómo una foto puede dar juego para hacer una portada con crítica? Elena Salgado con la crisis pintan la cara. Ahí va. Bueno, pues que sean de con ojo y que no la pillen nunca con una bandera gay detrás de ella. ¿Por qué? Pues porque conociendo a estos titularían Elena Salgado siempre pensando en darnos por el saco. Bueno, vamos a cambiar ya de tema. Dejamos la política y nos vamos a conocer de deportivas que hoy son de fútbol pero también de amor. Y es que, atención, en un sondeo que se ha hecho en Italia las mujeres italianas han elegido a Mourinho como el amante ideal. Sí, amante ideal puede pero también infiel porque hemos buscado en la biblioteca y hemos encontrado unas declaraciones de amor del portugués de hace un tiempo. Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. ¿Cómo cambian las cosas? Creo que en ese mismo balcón estaba jurando amor eterno Belén Esteban a Gesulín. Bueno, en todo caso, este es un asunto que Mourinho deberá resolver con Valdano y con Florentino. Pero de todas maneras, la elección de Mourinho como mejor amante en el país de los grandes amantes ha causado una gran conmoción. Tenemos con nosotros a uno de los italianos más afectados por este sondeo. Es Gigoló y se llama Marco Follarino. Un aplauso. Llora para adentro. Bueno, cálmese, señor Follarino. ¿Se encuentra bien? Sí, sí, estoy bien. Solo que no puedo comprender. ¿Cómo? ¿Cómo han escogido mejor amante a questo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Con este estranzo de mierda, un asqueroso. Es portugués. Bueno, hombre, cálmese. ¿Acaso le parece que un portugués no puede ser también un buen amante? ¿Má qué cosa ha dicho? ¿Má qué cosa? No, un amante debe ser italiano. ¿Me pongo yo a vender toallas? No. Eso es cosa de portugueses. Pero el amor, hay el amor. El amor es cosa nuestra. Ya, pero el tiempo pasa. Las modas cambian. No sé. El amor, no hay cosa de moda. ¿De acuerdo? Señores míos, los más grandes amantes de la historia son italianos. Casanova, Marcelo Mastroianni, Rocoso y Freddy con el suyo salami. Oh, dígame, ¿conoce usted un solo amante portugués? Pues... No, porque no lo hay. No lo hay. Los portugueses solo saben comer bacalao. Los portugueses comen bacalao y los italianos comemos almejas. Capici, almejas. Oh, qué guarrada acaba de decir este hombre aquí en la tele. Por favor. Señor Fajarini, para terminar ya, ¿podría decirme qué piensan hacer ahora que un portugués les ha ganado en su propio terreno? Por supuesto, tomaremos represalias. Contamos con el apoyo del presidente Perlusconi, que está muy dolido con la elección de Mourinho. ¿Puedo leer las medidas aprobadas? Sí, sí, sí. Ok. La primera. Mourinho no podrá volver a comprar trajes italianos. A partir de ahora se va a tener que vestir con una toalla. Vale, vale, vale. Sí. La segunda medida. Mourinho no podrá usar comina, cremas, ningún tipo de producto cosmético italiano. Y cuando se le quede la cara rugata, pues como una pasa, ¡que se la tape con una toalla! Vale, vale, vale. Y ya, ¿la tercera? Sí, la tercera es sencilla. La tercera medida es una recomendación. Mourinho, vigila la tu espalda porque Italia entera va por ti. Y si un día al levantarte te encuentras en la cama con una cabeza de caballo llena de sangre, pues... ¡La limpias con una toalla! Vale, muchas gracias, señor Fajarini. Adiós. ¡Ay, qué día, qué excitación! Vamos con las noticias que son como la carrera de un participante en Eurovisión. Tienen poco recorrido. El Pispás. ¡En un Pispás! Detienen a un hombre por circular a 80 kilómetros por hora con su silla de ruedas. Este pescador jubilado circulaba por una carretera de Brasil en silla de ruedas, sin el brazo izquierdo y con prótesis en ambas piernas, a 80 kilómetros por hora y adelantando. En realidad, lo que no se sabe es que la multa no se la han puesto por adelantar a 80, sino por no respetar el safety car y hacerlo por la zona sucia de la curva. Con esta sanción, el brasileño se despide del título de pilotos, pero su escudería aún aspira a hacerse con el de constructores, de sillas de ruedas. Un número de teléfono es retirado después de que todos sus dueños murieran. Todos los propietarios del número 0888-888-888 han muerto bien por enfermedad o asesinados. Por ello, la búlgara Movitel ha decidido inhabilitar el número del teléfono maldito. ¿Cómo es? 0888-888-888-888-888-888-888-888. Anda, cógelo, ¿no? Cógelo. Que no quiero. Que no quiero. Cógelo. Que no. Que no quiero. Cógelo. Que no quiero. Que no quiero morir. ¿Por qué tengo que morir yo si soy el más bueno de los dos? No. Un momento, un momento. Si yo no tengo ese número. Y además es de Bulgaria. ¡Gilipollas! Un parapentista ebrio acosa a los bañistas en Salou. El hombre se dedicó a realizar maniobras peligrosas como vuelos rasantes sobre la arena, acrobacias en edificios y piruetas sobre el tendido eléctrico. Cuando la policía le preguntó por qué hizo todo eso yendo borracho, el hombre respondió ¿Pero de verdad se cree que tengo pelotas a hacerlo sereno? Lo peor fue cuando a causa de la ingesta de alcohol el hombre tuvo que emiccionar. Y es que aunque él argumentaba que todo el mundo se vea en el mar, la policía le recordó que es delito hacerlo desde el aire. Y nada más por hoy. Más información mañana a la misma hora. Una cosa, que hoy Tino va al gimnasio, te lo digo por si quieres espiarlo en las duchas. Gracias. Venga, hombre.